Todavía sigues pensando mujer del alma, déjate de eso Tú sabes que yo te quiero y que más nadie podrá reemplazarte Te entregué mi corazón, te entregué mi amor tan puro y sincero Y puedes estar segura que solo vivo es para adorarte Todos los días siempre te repito en una canción Que todo lo que guardo en mi pecho eso es para ti Todos los días siempre te repito en una canción Que todo lo que guardo en mi pecho eso es para ti Y te aseguro mujer por mi palabra de honor Mientras yo viva nunca jamás te podré mentir Y hasta te hago un juramento, ya está listo el testamento Tal como te prometí por mi madre que no miento Solo vivo es para ti muchachita consentida Por amor a Dios Por amor a Dios Oh, tú desde mi palabra Por amor a Dios Tú eres parte de mi vida Por amor a Dios Tú eres parte de mi alma Por amor a Dios Y esto va para el gran Joaquín Muy bien Tienes representantes nuestros ¡Vamos! No me mires con desprecio que me latimas el corazón Mírame con alegría porque así es como me gusta verte Tú tienes asegurado un buen futuro y un grande amor Y cuentas con el respaldo de un hombre noble, honesto y prudente Cuando te miro tan pensativa no sé qué hacer Yo te pregunto si es que no tienes confianza en mí Cuando te miro tan pensativa no sé qué hacer Yo te pregunto si es que no tienes confianza en mí Ya te lo he dicho más de mil veces, linda mujer No sufras tanto porque si sufres me haces sufrir Y hasta te hago un juramento Ya está listo el testamento Tal como te prometí Por mi madre que no miento Solo vivo es para ti muchachita consentida Por amor a Dios Oh, tú desde mi palabra Por amor a Dios Tú eres parte de mi vida Por amor a Dios Tú eres parte de mi alma Por amor a Dios Ya está listo carrizal Por amor a Dios ¿Dónde está la vieja espira? Por amor a Dios Pa' que tú vayas a pasear Por amor a Dios El día que tú lo decidas Por amor a Dios Es que yo te quiero mucho, amor Por amor a Dios Es que yo te adoro mucho, amor